La estabilidad económica y social de una comunidad indígena, Nahua, y el cuidado de miles de tortugas golfinas dependen del pago de 15 mil pesos. En Ixtapilla, comunidad de Aquila, viven cerca de 200 habitantes que desde hace 23 años decidieron cuidar y proteger a la tortuga golfina, que año con año llega a la playa, pero que la depredación amenazaba su existencia. Desde 1994, los indígenas decidieron dejar de lado la pesca y ahora proteger a las tortugas. Sin embargo, esta loable labor ha sido un éxodo eterno de tocar puertas en instituciones locales, estatales y federales para bajar recursos y proyectos que impulsen el ecoturismo y beneficia a la comunidad. La principal traba para bajar proyectos para Ixtapilla es que no están legalmente constituidos como una organización civil, por lo que las puertas se les cierran a cada momento. Para el registro de la organización ante el notario se deben desembolsar 15 mil pesos, dinero con el que no cuentan, y al que hay que sumar los viáticos de todos y cada uno de los voluntarios, revelaron los pobladores a Cuadratín. Ixtapilla es una localidad donde su población vive sumida en la pobreza y que dependen del turismo que llega a la costa en agua, turismo que busca ver los arribazones de las miles de tortugas golfinas que llegan a partir de julio. Por ello, de continuar sin poder constituirse, su situación económica podría agravarse y sin turismo los voluntarios podrían migrar, buscar un empleo fuera de la comunidad y con ello se estaría exponiendo la estabilidad y supervivencia de los miles de ejemplares de la tortuga golfina. Con información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.